Sé que estás aquí, tu presencia yo he de sentir Tu voz alumbrará el sendero que ha de venir El eco de tu voz renueva el esplendor Cuando regresarás pa' decirte que eres real Vale más el cordero que un rico en el reino de Dios Para ti las promesas solo existen en un corazón Y hasta el sol está convencido de tu gloria Día satelital, comuníqueme con Dios Y hasta el sol está convencido de tu gloria Día satelital, comuníqueme con Dios Estás aquí Padre Santo Tú puedes sentir mi llanto Estás aquí Padre Santo Estás aquí Padre Santo Tú puedes sentir mi llanto Tú puedes sentir mi llanto Estás aquí Padre Santo Y hasta el sol está convencido de tu gloria Día satelital, comuníqueme con Dios Y hasta el sol está convencido de tu gloria Día satelital, comuníqueme con Dios Carolina Gómez Hey Another level John Mario que produce Salvo récord